Mucha gente ha estado comparando esta historia con la versión original, pero antes de que yo suelte a la lengua, quiero escucharte. Pues mira, la verdad es que yo también tenía mis dudas porque Giselle González, sí, a diferencia de Rosy, ha tenido una racha muy mala dentro de las historias, porque pues las ha contado de manera distinta, sobre todo porque toma refritos. Bueno, toma la historia original y las convierte en refritos y eso es lo que al público no le gusta, luego actuaciones como que muy forzadas o luego muy equis, pero creo que tiene un gran potencial. Ahora lo que hoy está pasando en Mujer de Nadie es que esta historia, a diferencia de la original, que es Amarte es mi pecado, pues tiene unos capítulos súper, súper, súper escasos, ya que estábamos acostumbrados a ver telenovelas de más de 100 capítulos, esta por mucho llegará a 45 capítulos y ya estamos a la mitad de esta historia y no hemos visto como que la venganza de la protagonista, que es lo importante de la trama, y pues como queda un poquito de ver en ese aspecto, temo de verdad por esta telenovela que la quieran enseñar a correr antes de caminar, como decimos por acá, como lo hicieron en Los Ricos También Lloran, que en menos de 10 capítulos resolvieron toda la historia y fue como, y luego, ¿y luego qué nos van a dejar, no? Entonces, esa es como una parte de mis inquietudes y parte de ustedes, de nuestra audiencia, porque los estamos leyendo, pero pues tú amigo, ¿qué opinas? Definitivamente, mira, hay mucha gente que se ha puesto a comparar la versión anterior con la versión actual, pero hay que recetar algo bien importante, esta telenovela es una adaptación libre, por ende, es bastante comprensible de que hayan llevado la historia original hacia otro rumbo, ¿no? Definitivamente, me voy a meter en las opiniones del querido público, y déjenme decir, como Yadira Carrillo, no hay ninguna, señores. Labrito, ahí me matan, ahí me matan, Labrito es bella, es guapa, tiene una carita muy bonita, pero no la siento, no la siento muy orgánica a la hora de actuar, la veo muy superficial, no me convence, la Yadira, la Yadira pone unos gritos, unos llantos, que a uno le ponía, pues, la piedra de gallina, o sea, tú vivías el sufrimiento de la Carrillo, en cambio, Labrito, Labrito está como que... Y en todas sus novelas, ¿eh? En todas sus novelas, empezando desde el triunfo del amor, ella tiene como un acento muy particular, ¿no? Y no sé si sé el acento, no sé si sé el acento, pero no me convence a Labrito como... O sea, es bonita, es bella, me gusta el match que hace con el personaje de Marcus, porque se ven bien, pero como actriz no la siento versátil, no la siento camaleónica, es como... a Lucía es como ver a la desarmada, pero con vestido. Yo siento eso, de verdad. Yo siento que Livia lloraba mejor en la desarmada que ahorita en Mujer de Nadie, pero pues siento que también tiene como que sus partes buenas y sus partes malas, porque dentro de estos días supimos que una de las candidatas selectas por Giselle González para protagonizar, perdón, esta historia, era Esmeralda Pimentel, a quien desde hace un buen rato que ya no la vemos en telenovelas y hubiera sido un gran regreso. Y estás bien informado, estás bien informado. Has hecho una teoría. Sí, 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 totalmente. Y pues eso también como que enfureció a parte de los fans de Esmeralda y de Livia, y como que ya sabes, ¿no? En TV Phantoms se dan sus piques, pero pues si al final la decisión definitiva de que fuera Livia fue por altos mandos debido al éxito de la desarmada, pues uno se tiene que ajustar al presupuesto, y pues ahora tenemos a Livia Brito, que de igual manera no la estamos atacando, la producción es buena, de hecho uno de los personajes que a mí me gusta mucho porque se ha desarrollado muy bien, es el de Casilda, interpretado por María Penella, porque nos están dando una Casilda completamente nueva, y un personaje distinto al de Cynthia Clipbo, y al de Hacela Robinson, que se están robando la telenovela, igual uno de los personajes importantes de esta historia es Carmen Wood, que desafortunadamente ya la mataron el día jueves en la novela, y ayer pudimos ver su muerte inclusive, pero han sido muy buenas actuaciones las que nos han brindado, así que esperemos y esta historia nos siga sorprendiendo, de buena manera, si lo hacen de mala pues aquí se nos vamos a estar compartiendo. Claro, de todas maneras, hay algo que tú dijiste hace un rato, que seguramente quieren repetir el plato, haciendo lo que hicieron con los ricos, también lloran, o sea de repente la novela empezó como que ya, chévere, el primer, segundo, tercer capítulo, luego la novela pasó como, sin pena, ni gloria, y qué creen, ya faltando 10 capítulos, como que dijeron, hay que ponernos las pilas, porque hay que ponernos las pilas, corrieron a una velocidad, que el público dijo, oh, qué está pasando aquí, qué está pasando, de qué me perdí, y sin duda yo creo que en 45 capítulos, era para que pues hagan un buen trabajo, y resumir la telenovela de 200 y tantos capítulos, con cosas bien importantes, que hacían que el público pueda ser impactado, con cada cosa que pasaba, y lamentablemente no, creo que la señora Giselle, no aprende, creo que se está equivocando, al utilizar el amuleto, del vestidito rojo, qué opina el público, queremos que los noveleros comenten, queremos leer también, qué es lo que ustedes piensan, si bien lo acabas de decir, no olviden dejarnos sus comentarios, debajo de este video, y por supuesto, en todas nuestras redes sociales, no olviden que se está equivocando, no olviden que se está equivocando, no olviden que se está equivocando, no olviden que se está equivocando,